El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y el sacerdote de nuestra localidad, José Antonio Melgar, se desplazaron hasta el municipio de Orche, en Guadalajara, para comprobar in situ las labores que se están llevando a cabo del retablo de la Iglesia de Santa Ana. Este taller, Arte Martínez, especializado en la materia desde hace más de 80 años, está realizando un magnífico trabajo, laborioso y a mano, que embellecerá el templo con una obra que realzará el patrimonio histórico con el que contamos. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Manilva y el Obispado firmaron un acuerdo de colaboración a través de un convenio con dos puntos concretos. La realización de un retablo para la Iglesia de Santa Ana y colocar una nueva cubierta a la Iglesia de Sabinillas, obras que finalizaron hace algunos meses. Mario Jiménez comentaba esta misma mañana ante los medios de comunicación locales que está muy satisfecho de haber visto el trabajo en primera persona y se mostró convencido de que el resultado final será espectacular. El regidor añadió que es obligación del Ayuntamiento llegar a estos acuerdos con el Obispado para mantener y recuperar nuestro patrimonio, como también ha ocurrido con la Iglesia de Sabinillas. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad con nuestro párroco, con San Antonio, que agradezco que nos acompañara a ver in situ el taller de artesanos donde se está ya trabajando en la confección de este gran retablo de más de 12 metros de altura que lucirá en la Iglesia Santa Ana. Pues la verdad es que muy contento por ver in situ cómo se hacen los trabajos, cómo se está elaborando poco a poco ese retablo, totalmente artesanal. Es una cosa que es manual y que lucirá toda la belleza de la Iglesia de Santa Ana. La recuperación del patrimonio de nuestro municipio es fundamental para nosotros. La Iglesia es algo muy nuestro, es algo que todos los manilveños conocemos desde siempre y creo que es obligación del Ayuntamiento llegar a estos acuerdos de colaboración con el Obispado para conservar y mantenerla. De modo que muy contento por haber visto in situ, satisfecho también, de cómo va a ser el resultado. Podemos ver que ya están trabajando, que es algo muy laborioso, totalmente manual y bueno, esperemos que el resultado merezca la pena y así será. Por supuesto, dentro del acuerdo con el Obispado, ese convenio ha venido a beneficiar también a la Iglesia de Sabinillas. Ya hemos acabado con esos problemas de humedades tan importantes para la estructura de cualquier edificio. Ya hemos trabajado y lo hemos puesto totalmente a punto. Por supuesto, siempre que está encima de este tipo de edificios tan grandes, que es bueno que sufre el paso del tiempo igual que otro y del Ayuntamiento creo que es una obligación llegar a este tipo de acuerdos con el Obispado para seguir trabajando en el mantenimiento de nuestro patrimonio. Por su parte, la Edil Alba Jiménez también comentó los arreglos de la Iglesia de Sabinillas y se refirió al retablo de la Iglesia de Santa Ana en Manilva como un proyecto del equipo de gobierno que realzará la belleza del templo. La Edil dijo que se trata de un trabajo laborioso, pero se mostró convencida de que la espera merecerá la pena y, si todo va bien, el año que viene todos podremos disfrutar de este retablo. Cerrando este acuerdo, este convenio en el mismo Obispado de Málaga, es otro de los proyectos de este equipo de gobierno, el retablo para la Iglesia de Santa Ana, que sin duda alguna realzará aún más la belleza que este monumento tiene y, por supuesto, también algo que los vecinos llevan reclamando mucho tiempo y que, por supuesto, Manilva merece. Es un trabajo muy laborioso, manual, de una empresa de grandes artesanos y esto requiere su tiempo, no puede ser de un día para otro ni tampoco en un plazo corto de tiempo, pero creo que la espera merecerá la pena y, si todo va bien, el año que viene podremos disfrutar de este retablo. La Iglesia de Santa Ana, en ella se han realizado diferentes trabajos de mejora y no podíamos obviar la necesidad de reparar algunos de esos desperfectos que tenía la Iglesia de Sabinilla, que ya hacían que las misas e incluso el trabajo tanto del párroco como de las hermandades de allí, pues cada vez se hiciera de una manera más dificultosa porque entraba el agua, el tejado y el techo estaban cada vez más deteriorados y, bueno, para que se hiciera esto también reclamamos al obispado que se hicieran cargo o firmaran también en ese convenio las labores de rehabilitación de esa cubierta de la Iglesia de Sabinilla. Así fue y ha quedado en un perfecto estado y todos los vecinos de Sabinilla también muy contentos con ella. Todos sabemos lo que ambos templos significan para muchos vecinos de nuestra localidad, por lo que se hace primordial seguir con su mantenimiento y mejora.